que va a cumplir con su compromiso claro en medio para sus tamales así es de que aquí está y no digas porque te estoy grabando bien qué ricos tamales van a preparar al rato que estén listos y este es el guajillo la carnita de puerco hoy yo la masa el molito aquí está el molito que está muy rico aquí están los de mole y también la palabra de dulce aquí está todo preparándose para los tamales de Emanuel Maldonado los invito a suscribirte al mi canal Emanuel Maldonado compartir activa la campana muchas gracias listos para ponerse a coser adiós muchas gracias